La única manera de conectarnos con el cosmos de verdad y entender que somos una especie que está viajando en esta nave espacial interestelar, que es la Tierra con el Sol y el Sistema Solar, es mirando hacia arriba, no hay otra manera. Estamos los seres humanos tan metidos en nuestros pequeños problemas, pequeños grandes problemas, digamos, que nos olvidamos que lo que pase allá arriba nos puede afectar directamente. Estamos iniciando nuestra jornada desde La Serena hacia el observatorio Las Campanas para conversar con Leopoldo Infante. Este lugar está en el desierto de Atacama, el desierto de Atacama es el desierto más seco del mundo. Aquí tenemos alrededor de 83-84% de noches despejadas en el año y podemos tener un observatorio que está a cierta altura y eso es importante porque mientras más alto está el observatorio, menos atmósfera tiene que atravesar. Eso es una particularidad excepcional de este territorio, que no lo encuentro en ninguna parte del mundo. Entonces la astronomía es una ciencia bien particular porque es una ciencia observacional. Tú tienes que, a partir de observaciones, con lo que te llega del universo, solamente a través de la luz. Tienes que hacer una interpretación de ese universo en base a tus modelos y entender cómo evoluciona. Es mágico. La sociedad se enriquece por el conocimiento astronómico y a través de la astronomía uno puede llegar a prácticamente todas las ciencias básicas. El enemigo número uno de la astronomía es la luz. Nosotros queremos captar la luz que viene del universo, pero eliminar lo más posible la luz que viene de las ciudades. Por lo tanto, si aumenta la contaminación lumínica, vamos a ir perdiendo esta conexión con el universo, claramente. Chile va a contar con el 70-75% de la capacidad de observación del mundo en el año 2020-2021. Por lo tanto, tenemos que proteger el cielo de la luz para poder seguir explotando este recurso natural que tenemos aquí en Chile. Continuamos con nuestro viaje ahora, camino a Alto Patache. Unos 1.400 kilómetros que vamos a recorrer por la Ruta 5 Norte para conversar con Pablo Osses, donde tiene su proyecto de captación de agua. Esta estación donde estamos hoy día produzca el menor impacto posible. Estamos tratando de hacer una estación autosustentable en la mitad del desierto. Y empezamos a trabajar acá a través de proyectos de investigación que nos permitieran comprender el movimiento de la niebla. La nube, lo que uno ve blanco, son gotas de agua, muy pequeñas. Lo que hacemos es ponemos una malla y viene la nube con sus gotitas arrastradas por el viento y las gotas quedan atrapadas. Empiezan a moverse por gravedad y esa tubería entonces recibe estas gotas de agua y son trasladadas a un estanque. Y desde ese estanque la distribuimos a los diferentes usos que se necesiten. Este centro, que es un centro miniatura, digamos, es un prototipo para poder hacerlo a gran escala para grandes ciudades. Si tú piensas que estamos produciendo agua en el desierto de Atacama, es un lugar donde no hay precipitaciones registradas durante 30 años. Vivir acá entonces es un desafío para el futuro. He visto mucha pobreza en el mundo entero, gente sin agua, mujeres con los niños llevando 20 litros de agua en cada mano. Eso me mueve, me mueve mucho. El agua de niebla no es la solución de agua, pero es una más limpia, sustentable, para un mundo donde yo creo que cada día vamos a necesitar más agua. Ese cielo despejado, que primero te baña con estrellas, pero después te da agua. Es magia, ¿no? Es lo más mágico que hay. Así como Chile es famoso por sus costas y por lugares muy especiales geográficamente únicos en el planeta, el cielo nuestro también es exactamente lo mismo. Y está empezando a generarse la cultura en Chile de que el cielo es un patrimonio sociocultural chileno, del país que hay que protegerlo. Gracias por ver el video.